María Pía Copelo está en el ojo de la tormenta, luego que algunas figuras de la televisión y redes sociales se pronunciaran en contra de la ex conductora infantil, acusándola de agresión verbal. ¿Quiénes expusieron sus testimonios? Te lo contamos en este video. Como muchos recordarán, María Pía Copelo trabajó como conductora de un programa infantil al lado del travieso Timoteo, sus carismáticos payasitos y sus pequeños bailarines entre los años 2000 y 2006, por América Televisión. Los niños televidentes de ese entonces veían a la bella conductora siempre cercana y amorosa con su público y compañeros de trabajo. Sin embargo, los recientes testimonios de dos ex bailarinas del programa y un comediante ponen en duda esta aparente realidad. La primera en contar su experiencia fue la actriz y ex bailarina del programa María Pía y Timoteo, Nathaniel Sánchez, quien después de cuatro años de vivir en el extranjero regresó a Perú y brindó una entrevista para el canal de YouTube Yo Soy Jackie Ford, donde confesó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años y pertenecía a su elenco de baile, dando a entender que se trataría de María Pía. Ella fue a mí porque, bueno, en ese momento decidió ir y me empezó a decir que yo me había equivocado en la coreografía. Y tú, Jackie, que has hablado con Arturo, sabes que yo chancona. No hay forma que te equivoques un solo paso. O sea, sí, pero si yo me equivoco, soy consciente que me equivoqué. Y lo digo. Ay, me equivoqué. Pero, este, pero no me equivoqué. Yo estaba, habíamos hecho la coreografía una y otra vez, pero claro, había que echar la culpa a alguien, pues he decidido echármela a mí. Entonces me gritó, me gritó muy feo. Y claro, yo tenía 10 años, era una niña, me sentí expuesta y me acordé de las palabras de mi madre y dije a mí no me gritas. Ay, perdón, reventa el micro. Este, entonces la, le alcé la voz también y ya no se esperó que le alzara la voz y se molestó. Ay, qué pena. Días más tarde, otra ex bailarina, una joven llamada Dania, confirmó a través de un video de TikTok el testimonio de Nataniel. Contexto súper rápido, yo conocí a Nataniel siendo bailarina de María Pía Timoteo. Nataniel era del elenco de las grandes y yo era del elenco de las pequeñas. En el primer ensayo con María Pía, suena la canción, comenzamos a bailar todos y de pronto se escucha uno. Escúchame, no te puedes equivocar, porque yo te estoy siguiendo a ti. La música se paró y todos volteamos y vimos que María Pía estaba gritando y cuando nos dimos cuenta estaba gritando Nataniel. Todo el set ya sabía cómo era María Pía. De hecho, las chibolitas nuevas no sabíamos cómo era. O sea, nos habían dicho que más o menos tenía carácter fuerte, pero no sabíamos cómo era en realidad. Fue la primera vez que escuché gritar a alguien a María Pía. Y recuerdo que Nataniel obviamente era más grande y no se quedó callada. A lo que Nataniel le respondió, bueno, ¿para qué me sigues pues? ¡Apréndete los pasos! Y María Pía fue como... Puso su cara de asco, como siempre, y fue a hacer su berrinche con la productora. Y posteriormente subió a su cuenta su propia experiencia con la ex conductora, donde esa también le habría levantado la voz. Recuerdo que la producción me dijo o nos dijo a los niños, tengan algún artista en mente y yo toda la vida he sido fan de Selena Quintanilla, me encantaba, siempre me disfrazaba de ella. Y obviamente fue la primera artista que se me vino a la cabeza. Siempre hacíamos una pasada antes de grabar de lo que íbamos a decir, lo que iba a hablar, lo que iba a pasar. Entonces, recuerdo que me dijeron, ¿qué artista vas a decir? Y yo les dije, ¡ay, Selena Quintanilla me encanta! Y me dijeron, no, no puede ser ella porque ella está muerta. Pero en fin, me dijeron, piensa en otra. Y yo dije, bueno, ya, Shakira, pues. Y ya. La cosa es que María Pía me tenía que preguntar, Dania, ¿y tú qué artista quieres ser cuando seas grande? Y yo le tenía que decir, ¡ay, Shakira, María Pía, porque me encanta cómo mueve las caderas! Comenzamos a grabar y yo me pongo nerviosa y dije, no, a mí no me gusta Shakira. Bueno, otra artista aparte de Shakira que me guste, creo que dije Paulina Rubio, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo muy bien. O creo que dije Talía, algo así. Entonces, yo digo otro nombre y obviamente volvió a ser su berrinche. Su misma palabra de siempre, ¡escúchame! Bueno, me dijo, ¡escúchame! ¿No puedes decir otra cosa si ya hemos quedado en algo? Yo solo la quedé mirando y dije, pero, o sea, ¿acaso no tiene capacidad de improvisación? No sé, puede hablar de eso en ese momento. No sé, se supone que es la conductora, por más de tantos años. Solo me quedé callada y me quedé mirando a la productora como que, oye, ¿qué fue? Bueno, no qué fue, sino era pequeña, tenía siete años y como que, ¡ay, ok! Me equivoqué. Y no le dijeron nada, simplemente cortaron y volvimos a grabar y tuve que decirle lo que a ella le dio la gana. Este tipo de berrinches, este tipo de cosas tenía la gran reina de los niños, María Pía Copelo, siempre. Otra figura de las redes sociales que contó su experiencia con María Pía fue el comediante Ricardo Mendoza. En una emisión de Hablando Huevadas de abril del 2019, Mendoza contó que asistió como público a una de las transmisiones de María Pía y Timoteo y que la conductora perdió el control con el comportamiento de los niños durante uno de los juegos. Sí, por María Pía. No me cae, no me cae de María Pía. Nunca me caigo. ¿Era chévere? Es que fue un programa. Ya. Nos trató mal, ¿no? Sí, nos trató mal. Nos dijo, ¡Pueden callarse! ¿Qué? Programa. Fue de público con Timoteo y era eso donde se peleaban los humos. Claro, claro. Se pelean los humos. Y nos habían dado a veces este chocomel, entonces ya estábamos, pero ¡Woooh! ¡No, no, no, no! ¡Lo sumo, lo sumo! Se molestó. ¡Ah, se salió! ¡Se puede callar! ¡Ah! ¡Ah! Y se tiró contra las lonas y contra el suelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quemó! ¡Quemó mi causa! Y los payasitos tuvieron que como que decirle, ¡ah, María Pía! ¡Tú quieres a los niños! ¡Se supone que es un programa infantil! ¡Ah! No, entonces sí, sí tuve como un pequeño, una pequeña y me quedo grabado porque era mi programa favorito.